Gigantescas Catrinas se apoderaron del corazón de Times Square como parte de la conmemoración del Día de los Muertos en donde turistas y residentes de la Gran Manzana podrán conocer un poco más de esta tradición mexicana. Este evento es por el Departamento de Transportes, por Times Square Alliance y por Mecenas. Estamos llevando a cabo la bienvenida de las Catrinas Monumentales que vienen desde Atlixco, Puebla y desde Aguascalientes. Son tres Catrinas Monumentales. Esta Catrina más o menos viene midiendo 14 pies y tenemos las dos más que vienen de Atlixco, Puebla y una de ellas viene midiendo como 12 pies. Este sábado 2 de noviembre se montarán varios altares del Día de los Muertos en Times Square, los cuales llevarán un mensaje especial. Vamos a tener un altar de muertos de los artistas fallecidos, tenemos altar de los migrantes fallecidos en la frontera, tenemos trabajadores fallecidos en la frontera y uno de los altares es para el pueblo de Chinatla, Puebla. Aparte de las gigantescas Catrinas, también dirán presente varias personas representando a las tradicionales Catrinas. Me siento bien contenta de representar a México acá en la ciudad grande y mi vestido está hecho en Cuauhclo, Morelos y es vestido de mis 15 años, pero lo estoy usando acá también por los girasoles, que representa un lugar muy grande en las Catrinas. Y los encargados de llevar la música mexicana durante este evento fueron el grupo de Mariachi Huellas Mexicana. Nosotros como Mariachi Huellas Mexicana nos sentimos orgullosos de estar acá representando a nuestro México con nuestra música mexicana. Este evento se llevará a cabo desde ahora hasta el sábado 2 de noviembre en Times Square, en Nueva York, Ángel Villa Gómez, Telemundo. Gracias por ver el video.